Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi voz Que siempre se cansó De veras Lo siento, no podré Cantar toda la canción Estoy muy roncafrés El coro, el coro Ese es el coro, el coro Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin perecer No te dolió olvidarme Aún vuelves Buscando mi valor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo tienes que entender Ya es demasiado tarde Gracias Ya vamos a ir para dentro Los invito a un cafecito Y una salita